Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Telenoticias, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos televidentes a una emisión más de Telenoticias Mediodía, para que usted esté siempre bien informado. Siempre saludando a nuestros amigos televidentes de Cincelejo, Corozal, Morroa y aquellos que nos reportan su sintonía también a través de nuestro Facebook Telenoticias, Canal 12. Les informo que nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. Televidente, los invito a continuación, hoy martes 28 de mayo, a ver nuestros titulares. Cerrada la institución educativa técnica agropecuaria del corregimiento El Sitio, en el municipio del Roble. Comunidad educativa y vecinos del sector no soportan los niveles de contaminación a causa de los daños del alcantarillado. Traumatismo en el cambio de sentido de la calle que va del barrio El Socorro al Monumento La Iguana. Secretaría de Tránsito extiende la pedagogía vial. Lluvias hacen estragos en el departamento de Sucre. Varios barrios y hasta el hospital de San Onofre se vieron gravemente afectados. Policías de carretera ayudan en el nacimiento de un bebé en la vía San Marcos-Majahual. En nuestra sección Salud Natural, conozca cómo detentar y prevenir la fibromialgia con el investigador científico Rodolfo Villamizar. Y en el set de Telenoticias Mediodía, hoy nos acompaña el señor Nicanor Martínez, representante de las ligas deportivas en el departamento de Sucre. Telenoticias, para estar bien informado. Bienvenidos televidentes a Telenoticias Mediodía. Habitantes del corregimiento El Sitio, en el municipio de El Roble, nos enviaron un video denunciando el mal estado de las alcantarillas que tienen afectadas a la población estudiantil y vecinos del sector, los cuales se vieron en la obligación de cerrar las puertas de la institución educativa. ¡No! ¡Que tenemos solución! Mi nombre es Viviana Pérez, soy una integrante de acá del corregimiento del sitio. El colegio está en todo el frente, está a unos cuantos metros. Y es feo pasar todos los niños de mañanita por ahí pisando esa agua, un mal olor. En estos días un niño cayó ahí y no es justo que un niño de esos se enferme por causa de esto, pudiendo haber una solución pronta. No queremos perjudicar a nadie, como están diciendo por ahí, que estamos haciendo esto para perjudicar. O si no que somos seres humanos, necesitamos tener una vida, un respirar digno. Nosotros queremos que el alcalde, a quien le corresponda, que nos solucione esta problemática pronto. Sí, profe, buenos días. Mi nombre es Ubaldo Marín. El negocio, tengo una tienda al lado donde está el manjol y se ve muy afectado porque mucha gente no quiere arrimar por los malos olores. Y me ha afectado desde hace dos meses para acá. Las ventas me han bajado por ahí un 40, 50%. Yo vivo afrente, yo soy la más perjudicada. Tengo una niña incapacitada y se me está enfermando. Ya no soportamos esto, la dentina la tenemos en toda la casa, los cuartos, todo. Nosotros ya no podemos estar aquí, con ganas de salir de aquí de la casa ya. Dos meses, dos meses. El patio se anegó todo, el baño, todo. Yo estoy sufriendo mucho aquí, yo soy una mujer enferma y yo creo que esto me está llevando más allá, porque yo estoy sufriendo mucho. Buenos días. Bueno, ya por segunda vez aquí la Administración Municipal, con la ayuda de Aguas de Padilla, que es la empresa prestadora de servicios de agua aquí en el municipio de Roble, nos va a colaborar con los manjoles que se vienen rebosando. La Administración Municipal viene adelantando un proyecto de 14 millones de pesos para la limpieza y la reposición de las tapas de los manjoles. Sí pedimos un poquito de espera, temas contractuales, tenemos el presupuesto, el proyecto y ya CDP para la ejecución. En estos días montamos el proceso de contratación para que a más tardar, en cuatro días o cinco días, estemos comenzando la ejecución en firme de la limpieza y cambio de las tapas de los manjoles. A esta hora y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural. Seguimos entre noticias, mediodía. Teniendo en cuenta el cambio del sentido de la calle entre el monumento La Iguana y el barrio El Socorro aquí en Cincelejo, pues bien la Secretaría de Tránsito de la Ciudad anunció que se extenderá la pedagogía vial. Por un mes más se extenderá la pedagogía del cambio de sentido de entrada hacia el barrio El Socorro. Esto porque la vía es una de las más transitadas y hay muchos conductores confundidos. Bueno, esta vía hicimos un estudio técnico y observamos que el doble sentido, como hay un parqueo en vía indiscriminado de todos los actores viales, estacionan los vehículos al lado y al lado y se forma un caos. Por eso hemos tenido a bien colocarle un solo sentido. Ahora nos falta por habilitar el ingreso a Huacarí por el lado de la avenida Las Peñitas, que lo vamos a hacer en el día de hoy o el día de mañana. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos y serios y de acuerdo a la asientabilidad, al problema que se presente en movilidad, hacemos los cambios. Obviamente ellos querían que no se hiciera, pero difícilmente nosotros lo podemos hacer porque está por encima del interés general que el particular. A las autoridades de tránsito les preocupa el alto grado de intolerancia en las vías e irrespeto a las normas, pues algunos conductores de motos, sin importar que el regulador indica con una paleta el cambio de sentido, ellos lo irrespetan y entran con el sentido adverso, lo que podría generar graves accidentes. El llamado es a la buena conducta, actitud y respeto a los usuarios de calles y avenidas. Tres noticias para estar bien informado. Con las fuertes lluvias que han caído en gran parte de los municipios del departamento de Sucre, se evidenciaron algunas emergencias, especialmente en el municipio de San Onofre. Sus habitantes lanzan un SOS. Los habitantes de San Onofre manifestaron en la red social de Facebook Telenoticias Canal 12 que el hospital de esa localidad, además de la crisis financiera y desorden administrativo, ahora se ahoga con las lluvias. Algunos pacientes nos enviaron videos y fotos de la emergencia que se vivió hoy con las fuertes lluvias. Todas las salas se inundaron, las camillas y equipos también se mojaron, lo que para los sanonofrinos agudiza la precaria situación de la entidad hospitalaria. Por otro lado, los vecinos del barrio La Ceivita de San Onofre de nuevo lanzan un SOS con las inundaciones. Culpan a la alcaldía de esa localidad porque esta emergencia se deriva de una obra de alcantarillado que quedó inconclusa. Hacen un llamado a las entidades de control y a la gobernación de Sucre. Trenoticias para estar bien informado. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. Aquí estaremos prestos a cualquier información. En otras noticias, a causa de las lluvias, el Colegio José Ignacio López sufrió una inundación. 168 niños se vieron en riesgo por diferentes insectos y animales que se encontraron en ese lugar. ¿Qué tal Jorge? Me encuentro en el barrio Vertiumal, en el Colegio José Ignacio López, donde en esa mañana los estudiantes no pudieron tener clases debido a la inundación que ocurrió por las altas lluvias que se presentaron en el municipio de Cincelejo. Me encuentro con la docente. ¿Me regala su nombre, por favor? Sandra Navarro. Bueno, señora Sandra, ustedes no pudieron hoy tener clases debido a esta inundación. Cuéntenos qué ocurrió. Sí, muy a pesar de que nuestra rectora Yolanda Flores ha hecho sus más grandes esfuerzos por recuperar esta sede, que la verdad estaba bastante abandonada, hoy las lluvias, la verdad es que fuimos víctimas de ellas. Nos inundamos, tuvimos, se rebosaron las vías de agua, salieron animales. Los estudiantes, pues obviamente en emergencia les tocó evacuar las aulas, las docentes tuvimos bastante, tuvimos un momento de bastante tensión debido a que es la seguridad de los niños la que está en nuestras manos. Hacemos un llamado con mucho respeto a las entidades competentes para que por favor hagan su intervención, ya que no es la primera vez que esta sede se inunda. Ya en años anteriores tuvimos un caso parecido y se nos sale de las manos, entonces es para que por favor. Bueno, ¿cuántos niños se vieron en riesgo en esta inundación y es verdad que aparecieron culebras y otros animales que ponían en riesgo a los menores? Claro que sí, esta sede cuenta con 168 estudiantes aproximadamente en edades entre los 5 y 14 años. Estamos hablando de menores de edad. Si salen animales, empiezan a salir culebras, murciélagos, cucarachas, obviamente nosotros no tenemos ni el equipo, ni somos el personal ideal para hacer este tipo de intervención. Claro que sí, y entonces ¿qué tuvieron que hacer? Llamar a los padres de familia, debieron venir de sus trabajos, me imagino. Pues la verdad es que también esa es una problemática que nos acarrea y es que los padres de familia, los medios de comunicación que nos dan no contestan, los padres de familia en su mayoría tampoco quieren mojarse para venir a buscar a los niños. O sea, nos toca a nosotros aquí como podamos, con agua, mojarnos, las mismas maestras sacar agua de los salones con ayuda de los niños más grandes, pues tratar de reguardarlo para que no ocurran de pronto daños más grandes. Como pueden ver televidentes, aquí en el colegio José Ignacio López no tienen electricidad y aparte las goteras no dejan de entrar por estos orificios que tienen en mal estado del salón donde ofrecen clase. Por esta razón debieron cancelar las clases en la mañana de hoy. Telenoticias seguirá visitando los colegios para que vean ustedes en el estado que se encuentran. Telenoticias para estar bien informado. Muchas gracias Cate por esa excelente información. Quiero reportar la sintonía a nuestros amigos televidentes de Facebook que, bueno, están atentos a diario en nuestro noticiero. Como Alex Martínez, saludos desde Rincón del Mar. Saludos desde Villavicencio, también desde Bogotá. Jesús Antonio Cortés. Harold Castilla desde Cartagena de Indias. Paul Jiménez desde Medellín. Susana Urango Díaz. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Seguimos con las noticias. La policía en San Marcos brindó primeros auxilios a una mujer embarazada de tan solo 18 años que entró en trabajo de parto en plena carretera en ese municipio. Conocimos que tanto la mujer como su hijo se encuentran en perfectas condiciones médicas. El kilómetro 3 de la vía San Marcos-Majahual se convirtió en la mañana de hoy en la sala de parto improvisada para que Jamie Álvarez Beltrán de 18 años pudiera tener a su bebé. La joven no alcanzó a llegar al centro de salud donde tendría a su hijo, por lo que tuvo que ser atendida por uniformados de la policía que patrullaban la zona, quienes dejaron de lado sus labores de vigilancia para ayudar a traer al mundo a un nuevo ser. Mientras llegaba el personal médico que asistiría al parto y que atendería al pequeño. En un caso fortuito, la Policía Nacional con su oportuna reacción y con los conocimientos básicos adquiridos se le brinda la ayuda para que nuestra amiga procedente de la zona rural del departamento de Sucre pudiera dar a luz a un pequeño de sexo masculino que nació en perfectas condiciones en el kilómetro 3 vía San Marcos viajano. En plena avenida, en plena carretera nacional, gracias a la Policía Nacional podemos salvar una vida. Jamie Álvarez le agradeció a los uniformados por ayudarla y asistirla en su parto. Gracias a la Policía Nacional de Colombia, tuve a mi bebé a mis brazos. Muchas gracias por el tiempo. Pese a que el lugar no fue el adecuado en materia higiénica para que naciera este hermoso bebé, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfectas condiciones médicas y permanecen en observación en el Centro de Salud San José del municipio de Sucre. Telenoticias para estar bien informado. 12.43 minutos. Dueños de lo ajeno ingresaron a una vivienda en Ciudadela Universitaria y se llevaron algunas pertenencias y dinero en efectivo. Los moradores del sector piden mayor seguridad en esta zona de la capital sucreña. La comunidad del barrio Ciudadela Universitaria se encuentra muy preocupada por la ola de inseguridad que están viviendo en los últimos días. En menos de un mes han ocurrido tres robos en igual número de casas del sector, lo cual mantiene la zozobra entre sus habitantes. El más reciente robo ocurrió a la madrugada de este domingo, cuando dos sujetos ingresaron a una vivienda por el techo donde los delincuentes se llevaron dos computadores portátiles, dinero en efectivo y un par de tenis. Una de las víctimas, que no quiso revelar su identidad a este medio de comunicación, indicó que cada día aumenta la inseguridad en ese sector, por lo que piden a las autoridades dar captura con los dueños de lo ajeno. A pesar de este hecho, la SIJIN hizo presencia en la vivienda, pero fue poco el material probatorio recolectado porque al parecer los delincuentes usaron guantes. Telenoticias para estar bien informado. Continuamos en Telenoticias, mediodía en vivo. Ante el anuncio del gremio de taxistas de cobertura urbana por presunta persecución, pues bien la Secretaría de Tránsito de Cincelejo aseguró y reiteró que seguirán con controles de movilidad, tal como lo estipula la ley. Veamos. En ningún momento estamos persiguiéndolo, en ningún momento estamos atacando a este sector de taxis de transporte público individual. Solamente que en primera instancia los representantes de las diferentes empresas que agremian estos taxistas nos han enviado los oficios donde la gran mayoría de los taxistas no tienen actualizada la tarjeta de operación. La tarjeta de operación es el documento que les permite a ellos ejercer la actividad de transporte público individual. En este orden y cumpliendo con el deber y además la solicitud que hacen las empresas de transporte, la Policía de Tránsito y Transporte está haciendo los controles respectivos, pero no lo podemos ver como una persecución. De igual manera hemos iniciado a solicitud también del Ministerio y en cumplimiento de nuestro trabajo, nuestro deber, los controles de transporte escolar. Está bien clara la norma que hay que propender por la integridad física de los niños y hemos encontrado una gran cantidad de vehículos taxis transportando niños en una forma inadecuada con niños menores de 10 años en los asientos delanteros. Sin embargo, no ha habido inmovilizaciones por este tipo de aspectos, sino más bien porque no cuentan con los documentos que le permiten a ellos ejercer la actividad de taxis, como es la tarjeta de operación. El transporte ilegal que ellos mencionan, nosotros hemos venido haciendo operativos y actualmente podemos demostrar las cifras de las inmobiliaciones que hemos hecho y que seguimos haciendo para controlar el transporte informal. Tenemos investigaciones por InDriver, por Uber, por diferentes plataformas que se vienen haciendo. Pero no es menos cierto decirle a los señores taxistas que también muchas personas nos han, se han acercado y dicen que cuando piden un servicio de Uber o de InDriver llega un taxi. La movilización de taxis amarillos está programada para el miércoles 29 de mayo a las 10 de la mañana en la calle Santander. Trenoticias para estar bien informado. Bastante curioso lo que dice el secretario cuando piden un llamado a un servicio de vehículo, de Uber o de otra entidad, llega un taxi. En otras informaciones, los informados del GAULA de la Policía refuerzan la prevención contra el secuestro y la extorsión en el departamento de Sucre. Después de un recorrido preventivo contra la extorsión y el secuestro en varias regiones del departamento de Sucre, los uniformados se trasladaron ahora a las grandes, medianas y pequeñas empresas. La jornada de prevención comenzó por los establecimientos comerciales y oficinas en la capital sucreña. La misión es que los comerciantes y empresarios confíen en la fuerza pública y sepan cómo blindar sus negocios y empleados contra estos flagelos y empoderarse del lema, yo no pago, yo denuncio. En caso de emergencia, comuníquese a la línea gratuita 165. Trenoticias para estar bien informado. 12.48 minutos televidentes. Vamos a continuación a presentarles nuestro resumen judicial. Un camión tipo furgón que fue reportado como hurtado el pasado 14 de mayo en la vía del Carmen de Bolívar Ovejas fue recuperado por la policía en la vía que conduce del corregimiento Cerrito La Palma a la arena. El vehículo que transportaba leche fue hallado en una finca. En el hecho fue capturado por el delito de receptación el cuidandero de esa propiedad. Por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fue detenido en el barrio La Josefina de Corozal, Freddy Torraldo Jiménez, de 22 años, por llevar en su poder ocho bolsas plásticas con base de coca. En el barrio Costa Azul de Cincelejo fueron capturados John Jairo Nisperusa López y Ferney David Granado, quienes presuntamente minutos antes habían hurtado una motocicleta de color negro de placas BHA40E modelo 2016. Por causarle varios golpes en el rostro a un ciudadano de 36 años en condición de discapacidad, fue detenido en el barrio San Carlos de Cincelejo, Hugo José Tavares Sierra, de 34 años. La persona herida fue trasladada al Hospital Universitario de Cincelejo, mientras que el victimario fue puesto a disposición de la Fiscalía. Por llevar en su poder 22 bolsas con cocaína, fue capturado en el barrio Cielo Azul de Cincelejo, Antonio Eduardo Álvarez Martínez, de 33 años. Esta persona deberá responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En un puesto de control en el sector El Bongo, en el municipio de Los Palmitos, la policía logró la incautación de 44 llantas para camionetas, avaluadas en la suma de 35 millones de pesos, debido a que la persona que las transportaba no tenía en su poder la documentación que acreditara su legalidad. Telenoticias, para estar bien informado. 12.50 minutos, queremos saludar a nuestros amigos televidentes que nos reportan su sintonía a través de nuestro Facebook y aquellos que nos escriben también a través de nuestro WhatsApp, 301-504-1735. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con nuestra sesión de entrevista con Sergio Berrío. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Tele Noticias Canal 12 El canal de Sucre No es uno, ni serán dos, serán tres. Los premios que puedes ganar con Supergiros. La tripleta de tus sueños. Te da lo que necesitas para tu hogar. Participar es muy fácil y ganar mucho más. Llévate un vuelo de alcoba, sala y comedor, una nevera surtida de alimentos o un bono de 500.000 pesos. Adquiriendo productos Supergiros. Válido en puntos Supergiros del Departamento de Sucre. Autoriza en Coasar. En el Hospital Universitario de Sincerejo sabemos que es urgencia. Por eso lo atendemos inmediatamente. Para su atención, tenemos servicio moderno de tomografía, rayos X, ecografías, maternidad, unidad materno infantil, medicina interna, banco de sangre, UCI para adultos. Trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas. Hospital Universitario de Sincerejo. Un hospital de brazos abiertos. De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. Canal 12 te desea. ¡Feliz día, mamá! Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12. El canal de Sucre. Una campaña del Canal 12. El canal de Sucre. ¡Suscríbete! 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 emprendedor. El éxito es la realización progresiva de tus sueños. ADN emprendedor. Recuerda, todo comienza con un sueño. ADN emprendedor. Todo comienza con un sueño. Mi nombre es Santolina Moguea Ruiz. Tengo 23 años de estar trabajando aquí en el Parque Olayarrera. Nos gusta lo que te gusta. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos en Telenoticias, mediodía en vivo. Ahora damos paso a nuestra sesión de entrevista con Sergio Berrío. Sergio, bienvenido. Gracias, Jorge. Y gracias a ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros a esta hora de la tarde ya en Telenoticias, mediodía, para estar bien informado. Así es, Sergio. Tengo un dato interesante para nuestros televidentes. Vea, está en Colombia el expresidente Obama, invitando una charla, una conferencia sobre marketing. ¿Obama? Y el dato curioso de Sergio es que para usted entrar a la conferencia, tiene que comprar un paquete. Ese paquete consta de la boleta de entrada y una fotografía. Tiene valor de 11 millones de pesos. Y si usted solo desea tomarse la foto y no entrar a la conferencia, le cuesta solamente 4 millones de pesos. ¿Cuánto costará una foto conmigo? Sergio, bienvenido. Y tiene usted un invitado muy especial. Gracias, Jorge. Bueno, ha sido un día martes 28 de mayo, lluvioso sobre toda la región caribe colombiana. Desde las 7 y 45 de la mañana está lloviendo y aún está cayendo lluvia sobre la capital del departamento de Sucre, desde donde originamos. Telenoticias para estar bien informado a través del Canal 12, aliado de Claro. Muy bien, hoy nos acompaña el set de entrevista Nicanor Martínez García, conocido popularmente como el Nica Martínez. Le es presidente de la Liga del Tejo de Sucre. Es el representante de las ligas ante la Junta Directiva, el Consejo Directivo del Inder de Sucre. Además, como no hay entrenador de Tejo, también hace las veces de entrenador de Tejo, de secretario, de llevar la correspondencia. En fin, es el hombre orquesta en la Liga de Tejo de Sucre. Además, representa a las ligas deportivas ante el Consejo de Planeación Departamental. Nica, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Serio, por la invitación. Bueno, hablemos de su función como representante de las ligas ante la Junta Directiva del Inder Sucre. No, te aclaro, Serio. Yo no soy representante de la Liga ante el Consejo Directivo, ¿no? Esta es otra persona. Yo soy el representante, soy el representante de las ligas deportivas, o sea, de la Asociación de Ligas Deportivas. De la Asociación de Ligas Deportivas. Y representante del Inder Sucre ante el Consejo Territorial de Planeación Departamental. O sea, representante de la Asociación de Ligas Deportivas ante el Inder Sucre. Sí, de Asolizucre. Bueno, correcto. El problema y el trabajo que ustedes vienen haciendo tiene que ver en torno al presupuesto que se maneja en el Departamento del Sucre para el Inder Sucre. Pues sí, pero viste que el Inder Sucre desde el momento de la creación del Departamento del Inder Sucre, que fue la ordenanza 06 del 99, desde ahí nació sin vida el Inder Sucre porque le pusieron de salida, le pusieron 2.000 pesos de presupuesto. Y de ahí anduvo todos estos años, hasta acá, hasta hace dos años le aumentaron a 10.000 pesos. Y ahora este año en el que estamos corriendo, en el 2019, aparece un presupuesto de 600.000 pesos que prácticamente es una suma de dinero que manda el Coldeporte para auspiciar los distintos programas institucionales de Coldeporte como son Súperate, Campamentos Juveniles, los distintos... 600.000 pesos. 600.000 pesos es el presupuesto que aparece porque la Asamblea nunca ha querido desmenuzar el presupuesto real del Inder Sucre. Porque es que el Inder Sucre tiene su financiamiento propio por ley. ¿Cuál es la fuente de financiación del Inder Sucre? Bueno, el 4% que recibe de licores, el 14% de tabaco. Y eso es lo único que auspicia el Inder Sucre para pagar la nómina, para pagarlo para fiscales, para pagar todo el manejo del Inder Sucre y para pagar la nómina. Lo que quiere decir que no nos queda un peso para el deporte. Para el deporte no queda nada. Entonces, no tiene razón de ser el Inder Sucre, sino que está pagando para el deporte. Digamos, en estos 4 meses que han corrido hasta mayo, por licor han entrado 129 millones de pesos. Por tabaco han entrado 179 millones de pesos. Hace unos añitos atrás, en vez de 129 millones de pesos en mayo, habían recibido 300, 350 millones. Porque ahora están apenas entrando escasamente 25 millones, cuando antes entran 50, 60, 70 millones de pesos. Mensuales. Mensuales. ¿Y qué ha pasado con esto? Yo digo que esto ha pasado es que ya la gente ha tomado conciencia, ¿verdad? Ya el tipo que fuma ya no quiere fumar. Ya son pocos los fumadores. Ya la gente pronto uno toma un poco y tras eso se va mucho impuesto en la gente que toma mucho whisky de contrabando. Entonces, ese impuesto no entra. Al Inder Sucre le ha faltado que tenga una fuente de financiación, así como lo tiene Bolívar, como lo tiene Antioquia, como lo tiene Valle. Bolívar tiene casi más de 20 mil millones de pesos presupuesto anual. Bueno, pero los distintos directores que han pasado por Inder Sucre, yo recuerdo que en una oportunidad se intentó grabar la telefonía celular para obtener recursos para el Inder Sucre. Nunca se pudo, porque la Asamblea en ese momento consideró que era ilegal, porque el único que puede poner impuestos en el país es el Congreso de la Telefonía. Eso es cierto, lo que pasa es que la telefonía celular está grabada y hay un porcentaje de impuestos que le envían al departamento, que es el IVA cedido. El IVA cedido proviene de, perdón, la telefonía, el impuesto de la telefonía celular lo mandan a los institutos y es exclusivamente para los municipios. Para proyectos deportivos en los municipios. Para proyectos deportivos en los municipios y ahí al cual los minusválidos también tienen derecho a meter un presupuesto, creo que el 3%, eso nunca lo han hecho, porque tiene que presentar también un proyecto, un programa. Y hay otra plata que pronto está en el Inder Sucre, que es el IVA cedido. Ese era un impuesto que venía antes de vino y aperitivo al departamento y vino a la nación y reformó eso y por medio de la ley 188-2000 le cedieron eso a los departamentos. Pero ese impuesto llega al instituto y es exclusivamente para hacer obras de infraestructura. ¿Y cuánto entra? Entra una práctica buena. ¿Iba cedido? Iba cedido. Lo que pasa es que eso últimamente lo han cogido para hacer, para hacer, esto no le gusta que la gente lo diga a uno, pues es la verdad. Lo cogen para hacer parquecitos en los pueblos y ahí se da un parquecito en los pueblos, se dan 300, 400 millones. Y ese parque no queda con la reglamentación que sigue con el deporte. Porque ahora con el deporte sigue que todo lo que uno vaya a meter en cosas deportivas tiene que cumplir las medidas reglamentarias para que no se vaya a hacer un evento nacional. Sirva para evitarlo para ese evento. En el caso de lo que pasó con las tamboras, lo que pasó con Florencia, que la OCAP aprobó el presupuesto. Sin embargo, el deporte dijo, no. ¿Por qué? Porque no cumplen las medidas reglamentarias. Entonces, ¿qué hacen con hacer un softball ahí en las tamboras? Si van a hacer un campeonato nacional aquí no se puede habilitar por un campeonato. Apenas va a servir de ahí. Entonces, no se puede invertir. Pero sin embargo, aquí lo siguen invirtiendo en los parques, en las cosas del estampilla pro desarrollo. Parques recreativos. Bueno, uno a veces no entiende por qué si el presupuesto de un departamento se establece, lo aprueba la asamblea, lo establece el grupo de Hacienda del departamento, lo envía a la asamblea. Y en cada rubro se estipula decir, los institutos descentralizados en los departamentos tienen su propio presupuesto y deben tener como base el presupuesto del año inmediatamente anterior. ¿Cuánto ejecutó el Inder Sucre, por ejemplo, en el año 2018? Y de acuerdo a lo que ejecutó, así debe aparecer en el presupuesto del año 2019, más el IPC. ¿Cierto? Así es. Pero nunca el grupo, el equipo económico de la gobernación ha querido hacer ese ejercicio. Ustedes han dialogado, los presidentes de Liga, con el equipo económico, y qué razón les dan ellos para que el Inder Sucre no le aparezca en el presupuesto lo que ejecutan año tras año, más el IPC. Bueno, yo como representante de la Liga me he cansado de enviar cartas al gobernador o a la Secretaría de Hacienda, pidiéndoles, solicitándoles que hagan eso, que desmenucen eso, porque si yo tengo derecho a un 4%, ya yo sé que de mil pesos que le entran departamento, 40 son míos. Eso es fácil desmenuzarlo, ellos no han querido entenderlo de esa manera. Es más, yo una vez pedí una audiencia, un espacio en la Asamblea Departamental, me la dieron, y yo les expliqué a ellos, al pie de la letra, cómo era que se estaba sucediendo, por qué no hacían el presupuesto real, y es más, hasta les manifesté en esa ocasión de que estaban de pronto prevaricando, porque estaban haciendo una cosa que, 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 distinta a la que la ley ordena que se haga, en cuestiones, cuando se arma un presupuesto de un departamento, de un ente cualquiera que sea. Sí, porque si el presupuesto está en cero pesos, como lo hicieron muchos años, después dos pesos, entonces, para incluir en el rubro del presupuesto del Inder Sucre, los dineros que llegan por concepto de los impuestos, cigarrillos y licores, y lo que manda el Gobierno Nacional, tiene que la Asamblea Departamental aprobar a través de una ordenanza, la, anexar, para anexar esos recursos, y nunca lo han hecho. Tienes que, por medio de una ordenanza, hacer la respectiva edición de lo que van a enviar. La edición, presupuestal. Porque hay, hay, hay unas sumas que, que, que no son de lo, de lo, de lo, de lo, de lo, de lo, de lo que realmente, este, apoya o auspicia al Inder, que ya sabemos que es tabaco y es licor, pero a veces, el gobernador envía una suma que es a través del ICTLD, que se llama, ingreso, corriente de libre destinación. ¿De libre destinación? Sí. El ICTLD. Sí. Entonces, ya eso, cuando mandan esos, esos recursos, ya tiene la Asamblea que, por medio de una ordenanza, hace esa adición para incluir en el presupuesto, en este caso, que apenas son 600 mil. Antes eran 10 mil. Ahora ya este año aparecen 600 mil. Bueno, entonces, de acuerdo a las circunstancias que usted está exponiendo, Nicanor Martínez García, ¿cómo está el Departamento de Sucre y sus ligas para participar en los próximos Juegos Nacionales? Bueno, yo diría que la, la, que la asistencia para nosotros para los Juegos esto hace precaria, porque no, no hemos ganado en Franca Elite las distintas clasificaciones, porque no hemos tenido el suficiente, la suficiente preparación, ni hemos tenido la suficiente apoyo de parte del INDE para nosotros contratar técnicos, entrenadores, para que vayan esas ligas a un buen nivel a la eliminatoria, ¿cierto? Nosotros no tenemos eso. Escasamente ahora mismo podemos decir que han clasificado en Franca Elite en el campo jugando los softballs masculinos y femeninos. Apenas. Apenas, porque, porque Tecondo va, pero va con un cupo porque se lo dieron. Eh, Karate va con un cupo porque se lo dieron. Eh, Ajedrez va con dos cupos porque se lo dieron. Entonces, no hemos ganado en Franca Elite apenas en el eliminatoria. En eliminatoria. Ahora hay otra cosa, softball, softball femenino ganó un cupo, pero fueron ocho y clasifican ocho. Y en softball masculino fueron once y clasifican diez. Entonces, no, no como nosotros en el caso del Tejo, que no clasificamos el año pasado, porque vamos a, vamos entre veinticuatro ganando doce puntos, doce puestos. Doce cupos. El año pasado clasificaron seis y ahora otro vamos por los otros seis. Ya nos queda más difícil al softball y al softball femenino que le queda fácil porque. Van ocho para clasificar ocho. Van once para clasificar diez. ¿Tienes que ven de último? Están clasificados. Sí, 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 sí. Eso no, no me voy a decir uno tampoco se lo ganó un Franca Elite tampoco. Si no, pues. El Tejo que en otrora en campeonatos nacionales sacaba la cara por el departamento de Sucre. Sucre ha sido varias veces medalla de oro en Tejo, champion en Bocín, champion en Moñona. Sí, es el deporte de conjunto que más ha ganado títulos aquí en departamento. Nosotros hemos ganado cinco títulos. Hemos ganado dos juveniles, dos sub-25, una mayor. Y la única medalla de oro y plata que ganó en una justa nacional en el año 2000 en Boyacá. Es la única medalla de oro y plata en un solo juego. Y nosotros hemos sido campeones en las distintas modalidades de Bocín, Moñona, puntuación generales en todo evento. Pero ¿qué ha pasado? Que las máximas estrellas nosotros se nos han ido para afuera. Ahora mismo la tiene Mauricio, lo tiene Atlántico, le están pagando. A Inés Cárdenas, la tenía lo tiene César. Y así entonces se nos han ido porque es que le hagan incentivos. A pesar de que la ley 181 crió un incentivo para los deportistas, campeones nacionales, individuales y por equipo. Aquí en Sucre nunca se ha tenido en cuenta eso. Es más, y cuando nosotros fuimos campeones, que ganamos oro y plata, se nos brindó siquiera un almuerzo. ¿Y qué pasa? Que el deportista que va a participar por Sucre, no va con ese, como te digo, con ese otro, otra cosa que lo empuja. Que son los incentivos. Que son los incentivos. Tú puedes ir bien preparado físicamente y mentalmente, pero llevas ese otro extra, que es el incentivo que si te ganan una de oro, te valen 10 millones de pesos, tú vas a poner todo el extra que tú quieras en el mundo. Pero es que aquí nosotros ni siquiera nos dicen que nos van a donar para juegos y que vamos a campeones. Entonces, no hay el incentivo para el deportista. Y como lo hay afuera, ellos se dan para afuera. Allá le están dando, le dan universidades, le dan mensualmente que millón 500, millón 400, así como le dan a las ligas del Valle, de Antioquia, de Cundinamarca, de Bolívar, de Atlántico. Los tienen en un programa especial que los está subsidiendo. Sí, se llaman, en estas aplicaciones deportistas se llaman auxilios prioritarios, que les dan a la universidad, les dan para sus datos personales y el deportista pues se ve, prácticamente se ve como que hace el trabajo, está trabajando, tiene un sueldo. Sí, parece que fuera un trabajo, lógico. Trabajo, pero es que aquí nosotros deportistas sin ningún incentivo, sin preparación, sin nada, si ganan algo porque se están dando, que son, se están dando silvestres. Digamos así, son unas capacidades innatas del deportista que nacen con eso, por eso hemos ganado nosotros aquí en Sucre, pero no es porque tengamos preparación, ni tengamos la metodología temérica para eso, para prepararlo, ni nada. ¿Entrenadores? Tampoco. ¿No hay entrenadores? No hay entrenadores. ¿Es decir, contratados por el Indersum en este momento? No, no hay, pero hace poco se aprobó una suma importante, 347 millones de pesos, 467 millones de pesos en la asamblea. Esa suma apenas para, ahí sí, para contratar entrenadores, para los deportes que van a eliminatoria, para el cuerpo médico, que va un cuerpo médico, y los gastos de la salida. Fisioterapeuta y todo eso. Bueno, en estos momentos, los Juegos Nacionales, recordemos, Nica, son en el Departamento de Bolívar, ¿verdad? Sí, Departamento de Bolívar. ¿Este año? Este año, noviembre, diciembre, finales de noviembre. Finales de noviembre, principio de diciembre. Son los Juegos Nacionales. Bueno, estamos en mayo ya. ¿Cuántas ligas realmente tienen deportistas clasificados? Ya, las que te mencioné, son bóngulos masculinos, femeninos. Y porque le dieron cubo, está taekwondo, karate, y está ajedrez, que tiene dos. ¿Cinco ligas únicamente? Ahora van a eliminatorias, entre poco vamos nosotros, va a bolseo, va a bolseo también. Vamos a detenernos en el tejo, que usted es presidente y entrenador de la liga de tejo. ¿Dónde es la eliminatoria? En Cali, ahora en el mes de junio. ¿En junio? A mediados de junio, después de 20 por allá. Bueno, ¿cuál es el equipo de tejistas que lleva su crece eliminatoria? Todavía no lo tenemos. Todavía no tiene la selección. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho fogueo? Porque, no, porque es que te digo, no tenemos... La mayoría de los deportistas son de abueras, son de CINCE, son de gobeña, ponganle que son de por ahí. Nosotros, para poner a esos tipos de avenida, a practicar todos los días aquí, ¿quién les va? Yo por lo menos no voy a, no tengo parte. Necesita siquiera pagarle el transporte. Y si viene, si quiera pagarle el transporte. Patada y de vuelta, entonces sirviera, son trabajadores, casi todos los deportistas que tenemos son trabajadores, que son obreros que trabajan por jornal diario ese. Ustedes hay que pagarle el día también. Ustedes, ¿dónde está eso? En otra parte se lo dan, aquí nosotros lo podemos hacer. ¿Qué pasa? Que yo reúno mi grupo, partando 15 días, apurado partíamos como dos veces. Mientras los otros equipos ya están concentrados. Si vienen aquí, yo los traigo por cuenta mía. Entonces ya yo me auxilio los pasajes, aquí la hidratación, que pronto que el Illa me quede, ya son por cuenta mía. No, 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 es una lástima realmente las condiciones precarias económicamente en que se desenvuelven nuestros deportistas. El Tejo que va para Cali, a una eliminatoria, a Juegos Nacionales ahora en el mes de junio, no han hecho la primera práctica en conjunto, porque no hay dinero para traer a los deportistas que son de Cince, de Corozal, de Covellas, reunirlos acá en Cincelejo y hacer una práctica, un fogueo. No han podido hacerlo. El boxeo, Iden, está por las mismas circunstancias del Tejo y solamente tenemos cinco ligas que han clasificado deportistas. Nos está diciendo Nicanor Martínez García, softball masculino y femenino, tecondo, karate y ajedrez, porque le han dado unos cupos para que vayan esos deportistas a Juegos Nacionales. Amables televidentes, esta es la pobre situación en que se debate el deporte sucreño. Próximo a participar en unos Juegos Nacionales, finales de noviembre, principios de diciembre, en la ciudad de Cartagena. Vamos a un corte de comercial. Cuando regresemos, continuaremos con este diálogo con Nicanor Martínez García. Ya regresamos. Telenoticias. Canal 12. El canal de sucre. No es uno, ni serán dos, serán tres. Los premios que puedes ganar con Supergiros. La tripleta de tus sueños. Te da lo que necesitas para tu hogar. Participar es muy fácil. Y ganar mucho más. Llévate un juego de alcoba, sala y comedor. Una nevera surtida de alimentos. O un bono de 500 mil pesos. Adquiriendo productos Supergiros. Válido en puntos Supergiros del Departamento de Sucre. Autoriza en Coasar. En el Hospital Universitario de Sincelejo. Sabemos que es urgencia. Por eso lo atendemos inmediatamente. Para su atención, tenemos servicio moderno de tomografía, rayos X, ecografías, maternidad, unidad materno infantil, medicina interna, banco de sangre, UCI para adultos. Trasladamos pacientes en ambulancias medicalizadas. Hospital Universitario de Sincelejo. Un hospital de brazos abiertos. De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. Canal 12 te desea. ¡Feliz día, mamá! ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido. Porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Oye, sí, tú. Uy, agéndate. Yo soy Margarita María Vergara y quiero comentarte algo. Soy psicóloga y vamos a iniciar un maravilloso programa que se llama Temas para Todos. Algo espectacular. Donde tendrás la oportunidad de preguntar aquello que nunca te atreviste. Ahora llegó tu momento, sobre todo para ti mujer, para que tengas la vida que te mereces. Tendrás la oportunidad de saber muchas cosas más. Es un programa hecho con amor para ti mujer. En tu canal 12. Una campaña del Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... Telenoticias. Canal 12, el canal de Sucre. Bueno, estamos en Telenoticias, mediodía, dialogando con Nicanor Martínez García, presidente de la Liga de Tejo de Sucre, representante de la Asociación de Ligas ante la Junta Directiva del INDES Sucre y también representa a la Liga en el Consejo, es representante del Consejo de Planeación Departamental. Bueno, Nicanor, continuamos con este diálogo porque el panorama que usted nos presenta para la participación de Sucre en Juegos Nacionales es realmente gris, más gris que el día de hoy martes en Cincelejo con esta lluvia que está cayendo. No hay chance entonces de que para las eliminatorias, las ligas que faltan ir por Sucre a eliminatoria a ver si consiguen cupos de Juegos Nacionales, tengan un técnico, un entrenador. No, ya dijeron que era que ese técnico es para las ligas que clasifiquen. Las ligas que clasifiquen. Vean, yo me acuerdo en el año 99, en el 2000, perdón, que ganamos oro y plata, ese fue el año en que más Sucre ganó medallas. Ganó, ganamos 11 medallas, lo que no había ganado Sucre hasta esa fecha. ¿Pero por qué? Porque hubo una planificación, se pusieron técnicos, entrenadores, se nos pusieron a los deportistas psicólogos y una cantidad de cosas, estaba Fidel Pérez Mendoza, presidente, director del INDEL, un señor que cogió eso con mucha seriedad, con muchas ganas y los resultados se vieron, 11 medallas que no había conseguido Sucre desde que estaba asistiendo hasta el 2009, había conseguido las 11 que con otros conseguimos. La base de todo eso, naturalmente, es el recurso económico, el dinero. Pues sí. El cual cada día, parece que de acuerdo a usted que lo ha manifestado, van bajando los recaudos, porque la gente fuma menos y consume más licor, pero no están pillados, sino de contrabando. De contrabando, y la otra es que la gente está consumiendo más cerveza y sucede que nosotros en la cerveza no tenemos ningún... ¿A la cerveza no está grabada? No, el licor es el ron apenas. Una vez tratamos de decir que nos trabamos un porcentaje de la cerveza y dijeron que eso no sería porque eso es por ley de la República, que de la cerveza es para el departamento, no se puede... ¿No se puede coger para el departamento? La cerveza consume más, pero nosotros no tenemos ningún recurso para disponer y para sacarlo a la cerveza, sino apenas de licores, tabaco y los vinos y aperitivos que son los que vienen del IVA Cedido. ¿Del IVA Cedido? Ese es para los municipios. Bueno, Nicanor Martínez, usted que ha hecho contacto, que ha dialogado con otros directores interdepartamentales, ¿Cómo hacen, por ejemplo, para ellos, aparte de que tienen un presupuesto alto, también tienen una renta que cantan con recursos propios por algunos impuestos que esas asambleas han aprobado en determinados departamentos? Sí, la mayoría. Porque la mayoría no solamente tratan de subsistir del impuesto del cigarrillo y del licor. Ellos llaman Bolívar, Bolívar han creado un poco de ordenanza donde se han aprobado ciertas formas de recaudar nuevos impuestos que lleguen a las arcas del Instituto. Algunos lo llaman contribuciones. No lo pueden llamar impuestos porque, repito, el impuesto únicamente lo crea el Congreso de la República. Bueno, contribuciones. ¿Contribuciones para el deporte? Para el deporte. En Bolívar hicieron varias ordenanzas donde se crearon varias, ¿cómo? Contribuciones. Y ahí hay que hacer aquí, pero aquí no hemos podido hacer eso, no sé por qué. ¿En Medellín también lo hay? En Medellín, lo hay en Antioquia, lo hay en Valle. Por eso que usted ve que en Medellín, en Antioquia y Valle, el presupuesto de los índicos allá son de casi 35 mil millones de pesos un año. Y esa gente manda a todos los deportistas en prejuego, lo mandan afuera del país. Digamos, Bolívar manda a sus pesistas a hacer chequeos por Europa, por Rusia, para entrenarlo bien. Es más, Bolívar este año hizo, repartió a todos sus deportistas que estaban por fuera. Porque ellos aspiran a hacer la mejor representación de su historia aprovechando que son locales. Ese dato no lo conocíamos. Bolívar, el gobernador repatrió a todos los buenos deportistas que tenían por otras ligas. Porque ellos se han metido en la mente de que, por eso dicen ellos, su Bolívar ganador. Porque ellos dicen que van a hacer historia en estos juegos, van a hacer los juegos donde mejor, más medallas van a ganar en todas las historias. Y pues han repatriado todas las, digamos, deportistas, todas en Valle, te pagan un millón 500, venga, se va a caer, se va a caer, se va a caer, va a arrepentar su departamento. Ustedes ganan tanto, venga, se va a caer, va a caer, se van a caer así, están en Bolívar. Y la gente que ya te dio, se fue por los incentivos. Pero en un momento dado, el Interbol, que así se llama, lo iban a liquidar también. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron? Bueno, Bolívar llegó un momento, hace como 12 años, digo yo, llegó a un estado de miseria, se puede decir así, no tenía los recursos disponibles para el manejo de todo eso que compone el INDEP. Pusieron al doctor Dumet, que es el gobernador de hoy en día, y se lo dieron para que lo liquidara. Y él dijo, mira, aquí tiene este chicharrón para que lo liquide. Y él dijo, no señor, yo lo voy a liquidar, voy a ver cómo lo paro. Así que es un señor muy ejecutivo, hizo un poco lobby a través de la asamblea, escribió varias ordenanzas, comenzó a entrarles recursos, y lo dejó con 19 mil millones de pesos a Bolívar. ¿Para qué año 2019? Y fue tan bueno él como director del Instituto de Bolívar, de Nindenbol, que aguantó dos gobernadores. ¿No lo quitaron? Cuando subió el otro, tuvo dos gobernadores. ¿Y él la hizo? Y eso le bastó, ¿para qué? Para que hiciera la campaña para ser gobernador. Hoy en día es el gobernador de Bolívar. Porque mientras era director del INDEP, comenzó a hacer escenario en todos los municipios de departamento, en San Juan de Pomuceno, hizo en... ¿Aquí en cómo se llama? Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar, en todos los municipios, hizo escenario. Y se ganó... La creatividad del pueblo, que después lo eligieron gobernador del departamento. Y a propósito de escenario deportivo, entonces, si estamos mal con los deportistas, que van para Juegos Nacionales, que ni siquiera para la etapa clasificatoria hay un técnico, hay un entrenador, no hay recursos para ir a eliminatorias, van en precarias condiciones, a esas eliminatorias, sin práctica y sin nada. para hablar de escenarios deportivos, pues entonces es peor. Si no hay para la persona, menos para los escenarios deportivos. Es decir, estamos hablando del INDEP. No hay. No hay, no hay. No hay planes. No es que el INDEP no construye escenarios. ¿Cuál lo ha construido? Yo creo que apenas el patinaje, que lo construyó el gobierno de Arana. De Arana. Arana Sush. Pero además no. La cancha de patinaje. Y ahora que el gobernador, a través de la OCAT, invirtió unos recursos para el estadio de béisbol 20 de enero de 16. Que por ahí, por cierto, vi la maqueta ayer, iba a ser muy bonito. El estadio. Sí. Ya la vio. Nica, ustedes juegan en Tejo, campeonato, tienen campeonato allá en La Delicia, en el estadio, en la cancha de Tejo, de Sucre. Nosotros aquí, nos turnamos los clubes para hacer campeonato. Ahora hemos estado haciendo un campeonato donde, en la cancha del paria, y una vez se termina ese campeonato, nos trasladamos al colisón a otra vez de nosotros. Porque como es local, no hay tanto flujo de Tejita para dos campeonatos. Entonces, tenemos que, cuando terminen allá, no venimos para acá. Pero ahora en estos días, sí voy a tratar de reunir ya a los jugadores que van a ser parte de la selección. Sí. Vamos a hacer unas prácticas para, ya más siquiera 10, para que queden 6. Pero hay los recursos. Me dice que no tienen 10. carajo, yo no sé cómo, como siempre hemos hecho. De su pecunio. Dale los pasajes a la gente para que venga y darle el hidratante y la cosa y comprar las mechas y mandar un tipo que comproca las canchas porque eso no lo compone. Eso es, 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 a mediados del mes de junio en Cali, Valle del Cauca le toca entonces ir el tejo a ver si clasificamos para Juegos Nacionales en Cartagena. Con las uñas se trabaja el deporte aquí en el departamento de Sucre porque el Inder Sucre que es el encargado de las ligas no tiene recursos. El Inder Cinceleo se encarga de los clubes y se ve un poquito mejor panorama en el Inder Cinceleo. Y no es que el Inder no quiera dar los recursos es que no los tiene. No lo hay, no lo hay. Y no ha habido un director que presente un buen proyecto se cranee un buen proyecto en la asamblea departamental para grabar algún servicio público que se preste en Cinceleo por ejemplo el gas que es lo más barato que pagamos acá en el departamento de Sucre con mil pesos cada familia cada recibo de gas y ahí sería una entrada en todo el departamento. Hay otra entrada que es como una licencia tributaria es que hay una ley tributaria que dice que las empresas que donen para el deporte 100 pesos se les reconocen 120 y de pronto ahí es que ha faltado que nuestros directores visiten las grandes empresas que tenemos ahora mismo para junto con un abogado un contador visiten esos gerentes y les pongan esa temática ese tema que ellos pueden salir ganadores porque es por cada 100 pesos que la van a dar deporte la van a reconocer tributariamente el estado 120 entonces ha faltado hacer lobby entre esa empresa para tratar y Carlos Martínez García gracias por acompañarnos aquí en Telenoticias mediodía de ustedes amables televidentes los invitamos para nuestra edición central de las 6 y 30 con lluvia y todo y no escapa en Cincelejo con Jorge Rivero nosotros nos reencontraremos mañana a las 12 y 30 aquí en su canal 12 Telenoticias para estar bien informado Telenoticias para estar bien informado Estás viendo Canal 12 el canal de Sucre